Yo, Karen, te recibo a ti, un chato hermoso, como esposo, como esposa, y prometo amarte, respetarte y serte fiel en la prosperidad. Te recibo a ti, Karen, como esposa, y prometo amarte, respetarte y serte fiel en la prosperidad y en la felicidad, y en la salud y en el final, todos los días. Siempre has sido tú, siempre has sido tú. Voy a inventar vainas razones para ver si te puedo explicar cómo se siente amar, a quien besen los sueños y no puedes tocar, que voy a darle a una princesa de televisión, que solo sé cantar, te cambio un par de besos por una canción, voy a regalarte corazones para así demostrarte que tengo millones de razones y podré enamorarte. Quedo una batalla con tus besos, nadie sale ileso, pero por tu amor vale la pena y lo confieso de todos mis secretos, tú eres el que más quiero gritar. Siempre has sido tú, la que me quita el sueño, quisiera ser tu dueño y hacer verano en el invierno. Siempre has sido tú, la que me da la calma, futuro de mi alma, Dios quita aquí en mi palma. Siempre has sido tú, siempre has sido tú. Voy a ensayar todos los roles que tú quieras, aquí mandas tú, mi amor a contraluz, pero no pidas tiempo que no puedo esperar, porque es que tú eres mi princesa de televisión, yo solo sé cantar, te cambio un par de besos por una canción y regalarte corazones para así demostrarte que tengo millones de razones y podré enamorarte. Quedo una batalla con tus besos, nadie sale ileso, pero por tu amor vale la pena y lo confieso de todos mis secretos, tú eres el que más quiero gritar. Siempre has sido tú, la que me quita el sueño, quisiera ser tu dueño y hacer verano en el invierno. Siempre has sido tú, la que me da la calma, futuro de mi alma, Dios quita aquí en mi palma. Siempre has sido tú, desde que te vi no quiero a nadie más, ya nada me importa cuando tú no estás, nunca va a acabar si yo te quiero más, siempre has sido tú. Porque de tus manos conocí el amor, ya nunca sabrás lo que es sentir dolor, si estás en mis brazos todo está mejor. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, siempre has sido tú. Siempre has sido tú.